Por fin, después de tanto, ha llegado tu hora de morir. Zell. Kaioken, por 10. Ahora sí derrotaré de una vez. Nunca me derrotarás. Te voy a matar carterón de mirar. Vaya, el nivel de ambos es muy similar, pero Zell sigue siendo superior. Vamos a morir. Ustedes nunca me derrotarán. Solo son unos insectos. ¿Pero qué es lo que está detrás tuyo? Vas a morir, Zell de mierda. ¿En serio creen que me pueden derrotar con una técnica tan simple, le? No, ya vale, madre. No puede ser. Me cago en la puta, cagamos. Mierda. A la mierda todo, Kaioken, por 10. ¿Qué es? A ver si te libras de esta. ¿Qué crees que estás haciendo? Oye, Claude, no te hagas serpentejo. Acaba con esto de una veeees. Joder, está bien, Kaioken, porque... Al fin, ya llegó tu hora de morir. Maldición. Maldición. Aaaaaaah, al fin lo derrotamos. Uff, por un momento pensé que no sobreviviríamos a la explosión. Por dos. Por tres. Por cuatro. Oye, ¿por qué recién te aparece tu aureola? Si ya hace un momento no estaba, debe ser porque yo y los demás usamos mucho poder para tratar de vencer a Cell, y tal vez por eso nuestras aureolas se volvieron invisibles por unos instantes. Y porque el mío no desapareció cuando use la Genki-Dama, no sé, tal vez porque tu cuerpo ya estaba acostumbrado a recibir tanto poder por el Kaioken. Aya, y siguen molestos conmigo, ¿tú qué crees? Perdón XD, no te preocupes, todos en tu lugar habrían hecho lo mismo, CJ se pasó de verga cuando fue presidente, con tal de que nos revivas a Demos como si no hubiese pasado nada. Ok, reuniremos las esferas del dragón, con el primer deseo pediremos que revivan todas las personas que murieron desde que fui presidente menos Cell, y con el segundo que Tommy y CJ Definitive Edition sean teletransportados a sus universos. Después de pedir esos deseos. Bueno, como Lance y Díaz se fueron a sus casas, tendremos que vengarnos yo y tu Víctor. He esperado tanto para esto, ¿pero qué? Nosotros podemos perdonar, pero no olvidar. Ah, no huyas cobarde, te voy a matar pendejo. ¿Pero qué? Ah, estoy rodeado. Ah, si me dejan en paz renuncio a la presidencia, pero antes le devuelvo la mansión a Tommy. Pero qué buena oferta, está bien, te dejaremos vivir, pero si no cumples tu promesa te matamos. Después de renunciar a la presidencia y devolverle la mansión a Tommy. Bueno, al menos todo volvió a la normalidad. Cuidado. No puede ser, atropelle al expresidente, supongo que ya se murió, me voy de aquí. Ah, imbécil. Mientras tanto en otra parte de la misma ciudad XD. Hace tres años Tommy destruyó ese lugar de nosotros los hechianos, pero por fin después de tanto, hemos logrado ahorrar el dinero suficiente para repararlo, ¿pero qué? Me cago en todo. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo.